¿Tiratas tambien? Esta es la verga ¿Cuántos te faltan? Es que yo tengo 2 Yo tambien tengo 2 3 Tira, tienes que destruir estos wey Y luego tiran esas Esas, ira damela Echa la verga Bueno agarrala ya Vayanse la verga, los 2 ya me robaron Ven No, no, agarrala Oh mira Esas madres te sirven para mejorar Todas las armas improvisadas Uy estaba bailando Estaba bailando Estaba bailando el vato El vato estaba bailando Pinche vato pendejo Estaba bailando y luego Mira le voy a hacer